Soy María Jesús Fernández, coordinadora del Partido Feminista de España en Canarias y desde el Partido Feminista queremos hacer un llamamiento a la manifestación que el día 27 de febrero a las 11 de la mañana y desde el Parque San Telmo va a tener lugar para apoyar y pedir una sanidad pública. Esta sanidad pública que tenemos de calidad y para decir no a la privatización. Queremos pedir a través de esta manifestación la derogación de la ley 15 barra 97 y el artículo 90 de la ley de sanidad. Sabemos de sobra que la mayoría del sector sanitario somos mujeres y por lo tanto la mayoría de los contratos a mujeres están precarizados. Estos contratos tienen que ser la mayoría público, aunque haya una relación con la sanidad privada, pero pedimos que estos contratos que se están vulnerando y que están cada vez más precarizados, las mujeres salgamos a la calle porque somos el 52% de la población. Por eso, el día 27 de febrero a las 11 de la mañana desde el Parque San Telmo acude, porque también tenemos que decir que en la sanidad pública somos pacientes y en la sanidad privada somos clientes.